11 horas 15 minutos estamos por radio por televisión estamos en puntal am en vivo y claro con todos los preparativos para navidad mientras haces el arrollado mientras vas a comprar la cereza para el clericol ensalada de fruta está bueno porque tenés un momento para pensar para retrotraerte hacer balances y encontrarte uno mismo una misma pensando sobre diferentes temas que nuestro coach estratégico justamente fernando ibáñez nos va a ayudar a desentrañar a pensar en este 24 previo a la reunión de las fiestas hola fernando cómo estás paula te saluda qué tal hola paula cómo estás muy bien y vos bien bien esperando con muchas ganas este con las expectativas de ver al núcleo chico a la familia aunque sea y que sea todo en paz de la mejor manera cómo hacemos bueno continuando un poquito lo que hablamos el martes que hablamos que la necesidad una de las necesidades básicas del ser humano tiene que ver con esa necesidad de sentir seguridad también tiene la necesidad de tener conexión con amor y la necesidad de sentirse importante y la familia justamente es un vehículo que inventamos como como especie para satisfacer todas esas necesidades no eso es un vehículo es una buena estrategia para satisfacer para sentir los contenidos para conectar desde el amor y en definitiva si te pones a analizar todo lo que es seguridad todo lo que es sentido de aventura todo lo que es el sentido de conexión o de importancia en realidad tiene una raíz más profunda que tiene que ver con el amor porque el amor es la necesidad humana por excelencia y cuando no se tiene amor se cae en la obsesión cuando no se tiene amor se empieza a suplantar a querer llenar ese vacío con sustitutos no hace querer sentirse importante y ahí es donde gana más partido el ego no es cierto porque es un vacío que se necesita llenar que no es sostenible pero que se busca llenar entonces creo que una de las preguntas que generalmente a planteo es el hecho de preguntarse para qué para qué hago lo que hago y en esta en estas fiestas como esta noche decir para que me reúno no para seguir una tradición porque todo el mundo lo hace o porque yo voy a celebrarlo a propósito a conciencia porque para para qué lo hago y qué voy a hacer que voy a hacer que suceda porque muchas personas como dijimos el martes el martes está como esperando viendo el choque o queriendo evitarlo o intención porque se junta con personas que no elige y quizás deberíamos llevar el enfoque de que es una buena excusa para celebrar que estamos como sabemos el cobit este año ya según las cifras más de un millón y medio de personas se ha llevado y sin contar las otras muertes porque este año fue como bastante monotemático y pareciera como que la gente murió solamente de kobe pero pero también entre todas esas otras causas generalmente de muerte también está la muerte súbita y según las estadísticas casi un millón de personas por estadística cada cada día no despierta no entonces muchas veces porque traigo lo de lo de la muerte no pues a veces parece fatalista hablar de esto pero la muerte es muy bueno para contrastar y poner en perspectiva lo que es realmente más importante entonces cuando nos nos perdemos en las nimiedades en los detalles en las que damos en la superficie chocamos y discutimos cualquier cosa porque buscamos tener la razón porque estamos buscando satisfacer esa necesidad de importancia y tener la razón es la satisfacción de ese momento listo ya la tenés y después quedas con el vacío ahora que querés tener la razón o celebrar un vínculo que querés tener la razón o querés ser feliz y que va y que vas a celebrar porque no celebramos que estamos juntos porque no celebramos que estamos bien muchas familias quizás no pueden celebrar eso pero sí sí es tu posibilidad si es tu oportunidad que estás y que estás bien no cierto entonces creo que la mesa culturalmente siempre fue un símbolo sagrado porque convertirlo en un sufrimiento cuando cambiando el enfoque y el significado buscándole y encontrarle un significado aún más profundo se puede pasar una una reunión una velada con más disfrute para todos bueno me quedé con algo que dijiste al principio que todo se trata de amor no que la necesidad básica y principal del ser humano es el amor ahora cómo es el pasaje cuando se transforma en obsesión cómo cómo se trabaja este cómo anteponernos para tratar de evitarlo porque termina siendo patológico de alguna manera no no se trata de restringir emociones pero sí cuando ya se transforman en algo doloroso para alguna de las partes sí bueno él cuando sentimos que nos niegan el amor caemos en obsesión entonces cuando mucha gente esto es es una causa de gran sufrimiento y generalmente uno los trato en mis seminarios es un momento como bastante de bastante tensión y expectativa porque la mayoría vive el amor con las reglas de que le es algo que tiene que recibir mientras que esperemos o mientras que pensemos o creamos que el amor es algo que recibimos vamos a ser esclavos de esa recepción si nosotros no manejamos el afuera si nosotros no tenemos control de que de hecho no lo tenemos a veces jugamos con esa idea pero no lo tenemos sobre otras personas entonces no podemos garantizar esa recepción de amor a nuestra manera y el otro capaz que está amando pero a su manera y no de acuerdo a nuestras expectativas nuestras reglas porque la gran pregunta acá es que si bien todos compartimos la necesidad del amor y el valor del amor de alguna forma u otra la gran pregunta es que creo que tiene que pasar para sentir amor que crees que tiene que pasar para sentir amor entonces si no sé hay gente que si no se cumplen todas esas reglas si no se le alinean todos esos planetas esas condiciones no lo vive al amor y el amor digo el amor no solo de pareja fernando no 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 claro 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 no no en general de los vínculos no cierto está que se yo la famosa factura ponele es que es muy común de la madre al hijo no claro ahora sos grande pero yo me postergué toda la vida por vos y por ahí el hijo no se lo pidió no entonces y quizás el hijo la ama a su manera y está pasando una factura de una expectativa que dijo bueno por ahí si yo me juego por mi hijo el día de mañana mi hijo se va a jugar por mí no sé cosas así entonces muchas veces se confunde el amor con la negociación y es lo que yo muchas veces en terapia de pareja trabajo y lea y llamo la prostitución que es prostitución es una relación de intercambio la es yo estoy con vos mientras me des esto mientras vos me des esto yo te doy esto el momento que vos me deje de hacer esto yo dejo de hacer esto que sé que es importante para vos y eso no es amor eso es transacción porque el amor es incondicional sin condición claro está bueno entonces el amor para que como para cerrar con esto el amor y como lo hago sostenible como para que sea apetecible para mí porque yo lo necesito y necesito sentirlo porque es una necesidad natural humana bueno y si el amor fuera a dar y si sentís el amor dando y si después lo recibí recibís un feedback y bueno es una yapa genial también es fantástico pero si si sentís que el amor es como dar un regalo que ya solamente estás disfrutando el rostro de la otra persona la expectativa la sorpresa y si y si tus reglas las limitas solamente a eso al dar y no al recibir porque si das está en tus manos satisfacer esa necesidad de amor pero si esperas recibir siempre estás con esa expectativa para ver si se cumple o no es muy importante finalmente para cerrar quería referirme la palabra boicot fernando cuando nos auto boicoteamos que es el auto boicot y bueno cómo anticiparse de nuevo no a eso para para que no se produzca justamente bueno ahí ahí en este en este tema de reuniones familiares por ejemplo como las de hoy y la semana que viene hay muchas cosas mucha gente que tiene el valor de familia y vuelvo a lo mismo que tiene que pasar para sentir que satisfacer y que vivís ese valor de familia entonces bueno qué bueno que compartir una mesa que mejor que por compartir una mesa ahora dice sí bueno perfecto yo voy a compartir la mesa o yo voy a restablecer un vínculo o voy a verle la cara no me queda otra que tener que restablecer de alguna forma porque vengo zafando porque quizás es una persona que en todo el año no la veo pero esa persona tiene que pedirme perdón por algo o si esa persona no cambia actitud yo voy a seguir así y que es el auto boicot es algo de boicotear algo que yo quiero yo quiero algo yo sé si soy honesto conmigo mismo quiero algo sé lo que tengo que hacer para lograrlo pero no lo hago o hago lo contrario entonces en este caso esa sed de venganza ese ego que se interpone que es impostor de la verdadera del verdadero ser de alguna forma quiere ser satisfecho en realidad es un atajo emocional quiere ser satisfecho quiere satisfacer esa demanda como para restablecer pero al mismo tiempo yo sufro porque en realidad lo que quiero es conectar con esa persona entonces el el auto boicot en definitiva es un conflicto interno el conflicto interno es cuando yo sé sé lo que quiero sé que tengo que hacer para lograrlo pero no lo hago fer como siempre un gusto escucharte te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de puntal a m y que tengas una linda linda noche de noche buena feliz navidad mañana y nos encontramos a través de esta tecnología la semana próxima te parece será un placer que pasen muy muy bien también que sean realmente felices y lo disfruten con sus seres queridos un abrazo a todos bueno muchas gracias fernando ibáñez que es coach estratégico hasta luego también también hasta luego Gracias por ver el video.